...que busquen la sombra, esto está mal, el que nosotros tengamos techo y que ustedes estén a pleno sol. Así era antes con las malas costumbres que poco a poco se tienen que ir quitando mucho tiempo de la política tradicional, donde el templete, la sombra, hasta los ventiladores para los funcionarios y el pueblo en el sol. Por eso les ofrezco disculpas, ya no va a volver a suceder. Y ojalá y me escuchen y me entiendan bien los que no solo aquí en San Luis, sino en Sonora, en todo México, están a cargo de estos actos. Ya estamos aquí con ustedes y vengo pues a...